¿Qué es lo que se debe hacer en las políticas públicas para evitar que se sigan dando esas cifras? Entonces observaremos que iremos a un ritmo de más de mil muertos al mes que genera 12 mil muertos al año, eso no puede ser, eso le debe servir como un alarma, como un efecto de atención a quienes tienen estas políticas públicas de la seguridad nacional para tomar en cuenta estas cifras y hacer algo para que esto no continúe. El pueblo de México no merece crecer a través de la falta de seguridad, de los homicidios, de los secuestros, hasta de migrantes, de jóvenes, no merece que crezca a este nivel esta inseguridad que ya el ciudadano clama por que se termine. Señor, ya resulta triste y además alarmante y terrorífico que tengan que llegar en la Cámara de Diputados, en la Comisión Permanente a puntos de acuerdo para proteger al ciudadano a la hora de que pasa en una carretera o en una calle. ¿Qué niveles ya estamos alcanzando? Yo creo que estamos alcanzando niveles de oprobio, como lo señalé ahorita precisamente cuando se discutó, dio y se analizó este punto de acuerdo. Yo no creo que debemos tener el oprobio hoy de establecer un punto de acuerdo en donde el Poder Ejecutivo Federal cuide a los pacientes, a los médicos, a las enfermeras, porque ahí se presentan graves problemas de inseguridad por el manejo del crimen organizado. Al rato vamos a tener que hacer la semana siguiente para los maestros, los directores de las escuelas y los padres de familia de las primarias de tal Estado. Y entonces eso sin duda es que el Estado mexicano no está cumpliendo con la seguridad pública de la nación y es sin duda el primer elemento para justificar la existencia del Estado. El gobierno federal en lugar de tener piel sensible como senadores y diputados panistas la tienen porque cuando les tocamos estos temas se molestan, deben de aprender de estos errores, corregir la conducta, tomar estos elementos de conocimiento en que los primeros 14 días hay 507 homicidios violentos en razón del crimen organizado y establecer las políticas públicas que tiendan a evitar que crezca este número de homicidios violentos del crimen organizado. Deben entender que tienen 10 años en el gobierno, ya no le pueden echar moralmente la culpa a gobiernos anteriores. El Partido Acción Nacional ha gobernado 10 años y ha cometido muy severos errores fundamentalmente en la seguridad pública, en las políticas públicas de seguridad en la nación. Deben ellos primero aceptar su error y corregir, porque solamente aprende quien es capaz de corregir su conducta. Ya que aprendan, en lugar de echarle la culpa a los anteriores o a otras autoridades, ellos deben variar el rumbo de su política pública en función de la seguridad nacional, para que de esta manera el ciudadano pueda sentirse más protegido en su patrimonio, en sus bienes, en su familia, pero especialmente en su vida, que es algo que constituye para nosotros el mayor valor que puede tener un ser humano. La vida, la vida de un ciudadano mexicano vale más que los errores de las políticas públicas en razón del crimen organizado. Las culpas que reparte el PAN ya no son solo el pasado, sino que además quieren repartirlo entre los otros gobiernos, a los que no les dan los recursos para seguridad. Desde luego, sabemos nosotros que la seguridad pública de la nación está encargada al Poder Ejecutivo Federal. ¿Quién es el jefe de la seguridad pública de la nación? El presidente de la República. Si ahora se llama Felipe Calderón, y antes era Vicente Fox, y antes eran otros, ellos son los responsables de la seguridad pública de la nación, porque por eso el ciudadano les otorgó su voto, para que defendieran la seguridad de su patrimonio, de su familia, de su vida. Y no es justo que puedan ahora hacerse a un lado o echarle culpas a otras autoridades, que asuman la responsabilidad y que acepten que están equivocados y que corrijan esas políticas públicas para que la ciudadanía diga, bueno, efectivamente el gobierno federal se equivocó en esta guerra en contra del narcotráfico, que corrija y seguramente, si son capaces de corregir, el pueblo podrá entender el valor que tiene el ejercicio de gobierno, pero fundamentalmente el valor que tiene la vida del ciudadano, que parece ser que no le importa al gobierno federal.